Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Hay expectativa hoy? Saben que la expectativa está ligada a la fe. Y el Señor se mueve cuando hay fe. Por eso, en un culto, o aún andando cerca del Señor en aquellos días, las personas que tenían expectativa, que tenían fe, en su mayoría, porque hay excepciones, eran los que recibían del Señor. Como siempre mencionamos, aquella mujer del flujo de sangre, o este hombre principal de la sinagoga, Jairo, o saqueo que subió a un árbol para ver a Jesús. Las personas con expectativa, las personas que estaban buscando a Jesús, que estaban esperando recibir algo del Señor, eran las personas que recibían. Acuérdense que el Señor, cuando salió poder de Él, que dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos le dijeron, Señor, pero todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca. ¿Cómo tú dices que alguien me ha tocado? Cuando mucha gente te está tocando, sin embargo, alguien le había tocado con expectativa, alguien le había tocado con fe. Así que ponte de pie, y hoy, no te digo que hoy va a ser, hoy puede ser, depende de tu expectativa, depende de tu fe, hoy puede ser el día de rompimiento, hoy puede ser el día de liberación, hoy puede ser el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, hoy puede ser el día de la respuesta a tu oración de tanto tiempo, hoy puede ser el día, las bendiciones del Señor están ahí sobre nosotros, lo que tenemos es que pelearlas y alarlas, bajarlas aquí al cielo. Así que comencemos a alabar al Señor, comencemos a orar, comencemos a aclamar, comencemos a pedirle a Dios, Señor, obra, Señor, respóndeme, Señor, toca, Señor, bendíceme, Señor, aquí estoy, dispuesto, Señor. Comencemos a orar, comencemos a orar, pelea hoy tu batalla, Jesús, Jesús, Jesús. Pelea tu bendición en esta noche, entre tú y Dios. Reprende toda obra del diablo, quebrante todo yugo del maligno en el nombre de Jesús. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera del Señor. El Señor te ha llamado, el Señor te ha llamado para vencer, para vencer. Aleluya. 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 Jesús, Jesús. Levanta tu voz, levanta tu voz. Pelea tu bendición en esta noche. Aunque no prediquemos, aunque no cantemos, aunque no hagamos más nada, pelea tu bendición. Jesús. 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 Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Clama su nombre, invoca su nombre En su nombre hay bendición, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay liberación Se rompen las cadenas, en su nombre se caen los polos Aleluya, Aleluya Jesús, 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 Jesús Te adoramos Señor, te adoramos Jesús, 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 Jesús Aleluya Oh, 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 oh Gloria, Gloria Rey Te adoramos Señor, te adoramos Rey, te adoramos Señor Dicto, 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 Dicto Te adoramos Señor, te adoramos Señor A ti sea la gloria Rey, a ti sea la gloria Rey A ti Rey, a ti Rey Aleluya, gloria Te adoramos Rey, te adoramos Rey Te adoramos Rey, te adoramos Señor Te adoramos a Ma' Reino, el Señor Te adoramos Rey, te adoramos Rey Te adoramos Rey, te adoramos Rey Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús Su presencia está aquí, su presencia está aquí, su presencia está aquí, oh, aleluya. Te adoramos rey, 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 te adoramos rey. ¡Suscríbete al canal! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Digno, 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 digno ¡Digno! 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 Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Nadie es como tu Señor Nadie, 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 nadie Él merece toda la gloria, toda la alabanza Todo, todo es para Él, todo es para Él, todo es para Él Toda gloria, toda honra Toda gloria, toda honra Toda gloria, toda honra Aleluya Yo siento que el enemigo está siendo derrotado y avergonzado en tu vida Ahora se están rompiendo cadenas, sí Señor Aleluya Aleluya Jesús, Jesús, Jesús Aleluya Jesús, Jesús, Jesús Te adoramos Señor, te adoramos Señor Bien como tú Hermoso Jesús Hermoso Jesús Poderoso, misericordioso Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú, nadie es como tú Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Contenando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor, todo poderoso y engañoso Que dulces estar en tu presencia Contenando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Santo Adorado Mi corazón se une a la melodía de acá Diciendo Santo Santo Mi corazón se une a la melodía de acá Que dulces estar en tu presencia Contenando la hermosura de tu majestad Contenando la hermosura de tu santidad Y reconociendo Señor Señor Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Señor Señor Que dulces estar en tu presencia Contenando la hermosura de tu majestad Contenando la hermosura de tu majestad Santo 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 Mi corazón se une a la melodía de acá Santo 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 Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón se une a la melodía de acá Mi corazón, mi corazón, mi corazón se une, mi corazón se une, mi corazón a la melodía, mi corazón se une a todos los ángeles, a la melodía angélica. Mi corazón, mi corazón, mi corazón se une, mi corazón se une, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une, mi corazón se une, mi corazón se une a la melodía angélica. Amén. 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 ¡Así es! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Golpe de espada! ¡Golpe de espada es la alabanza, un golpe de guerra que sale con Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Y cada golpe de espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor! ¡Y cada golpe de espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Golpe de espada es la alabanza, un golpe de guerra que sale con Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios es un pandero con trompeta y tambor! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios! ¡Cantos de gloria dan la victoria en la victoria en la batalla del pueblo de Dios! Cantos de júbilo, cantos de júbilo, golpe de espada, aleluya, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Oh, 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 oh Yo trompeta sonaré, esto es mi guerra sin obra de Dios, con fuerte y alta voz, yo gritaré, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, y con mi alabanza pelearé, esto es mi guerra sin obra de Dios, cansa y pandero lloraré, esto es mi guerra sin obra de Dios. Pelea tu batalla, sin bajo trompeta sonaré, esto es mi guerra sin obra de Dios, con fuerte y alta voz, yo gritaré, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerra sin obra de Dios, sin bajo trompeta sonaré, Pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Los muros caen, dice así Los muros caen, los muros caen, caen De arriba las fortalezas Los muros caen, caen, los muros caen Si se rompen las fortalezas El Señor llegó en mis manos lejos Grita fuerte y suena trompeta Los muros caen, caen, los muros caen, caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, caen, los muros caen Y se derriban las fortalezas El Señor llegó en mis manos lejos Grita fuerte y suena trompeta Los muros caen, caen, los muros caen, caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, caen, los muros caen Y se derriban las fortalezas El Señor llegó en mis manos lejos Grita fuerte y suena trompeta Y se derriban las fortalezas Y se derriban las fortalezas Grita fuerte y suena trompeta Y se derriban las fortalezas Y se derriban las fortalezas Porque hay victoria Porque hay victoria Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria Hay victoria, hay victoria, victoria en Jesús Hay victoria, hay victoria, victoria en Jesús Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria, victoria en Jesús Porque hay victoria, hay victoria Porque hay victoria, hay victoria Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria, victoria en Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria, victoria en Jesús Hay victoria, y hay victoria Y hay victoria, victoria en Jesús Decláralo, proclámalo Que no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria, victoria de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria, victoria de Jesús Grito fuerte de jubilón Esta es tu noche, no la dejes pasar Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios mi Rey Y Dios es Rey Él es el poderoso Dios mi Rey Cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó Dios dijo marchen alrededor Hasta el séptimo día todo el pueblo marchó a una búsqueda Y cantaba Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi Dios Grito fuerte de jubilón Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios y Rey Cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar Dios los cruzó a la búsqueda Así es Así es Todo el pueblo danzaba al morir para hoy Esta es tu noche Esta es tu noche Esta es tu noche Y cantaba Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Rey, Él es el poderoso Dios Y Rey, cuando el pueblo moría Perdido en maldad, mi Jesús murió Y resucitó, Él llevó nuestras culpas Y nos dio libertad, gracias Cristo Siempre te alabaremos Diciendo, grande es mi poderoso Dios El reino con poder, grande es mi poderoso Dios Es Dios supremo, grande es mi poderoso Dios El reino con poder, grande es mi Dios Grande es mi Rey Gringo fuerte de jóvenes Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios Mi Rey, mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios Los iré, cuando el pueblo de Israel Llegó frente al mar, Dios los cruzó Y a paraón, un día Todo el pueblo avanzaba Al morir paraón ¡Aleluya! 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 Vamos a ver, fuerte Grande es mi poderoso Dios El reina con poder, grande es mi poderoso Dios Es el reino con poder, grande es mi poderoso Dios Proclámalo Grande es mi poderoso Dios Conmigo, grande es mi poderoso Dios Supremo, grande es mi poderoso Dios El reino con poder, grande es mi poderoso Dios Grande es mi Dios, grande es mi Rey ¡Aleluya! 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 Levanta tus brazos al cielo, adora al Rey, adora al Rey Jesús Tu nombre es dulce Como la miel Tu espíritu agua A mi ser Lámpara eres A mis pies Jesús Te amo Te amo Tu nombre es dulce Como la miel Como la miel Tu espíritu agua A mi ser Lámpara eres A mis pies Jesús Te amo Te amo Te amo Tu nombre es dulce Como la miel Como la miel A mis pies A mis pies Jesús Te amo Te amo Te amo Jesús Nadie como el Nadie como el Nadie como el Jesús 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 Santo 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 Jesús Jesús No me es dulce Como la miel Tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu agua A mi ser Lámpara Lámpara eres A mi ser A mi ser A mi ser Jesús Jesús Te amo Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Agua a mis pies Lámpara eres A mis pies Jesús te amo Me amo Jesús te amo Te amo Jesús te amo Te amo Cristo yo te amo Te amo Jesús Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera O qué sería de mí Si no hubiera conocido Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Oh Cristo yo te amo Que yo te amo Si no hubiera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Y no hubiera conocido Y no hubiera conocido Ay Dios Que me ama Bendita en el Señor Bendita en el Señor Bendita en su bondad Bendita en su amor Bendita en su bondad Bendita en su bondad Bendita en su bondad Amén. Recibe su amor en esta noche. Amén. Enamórate del Señor. Cuánto te ha amado el Señor. Cuánta misericordia. Cuánta bondad. Cuánto perdón. Cuánta tolerancia ha tenido Él con nosotros. Amén. 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 Aleluya Nadie como tú Nadie como tú Que dichosos somos, que bienaventurados somos Que privilegiados somos de tener un Dios Como nuestro Dios Te amo, Rey Y levanto mi voz Parado Mi voz Regocíjate, Señor Regocíjate, Señor Escúchame Regocíjate, Señor 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 Jesús, Jesús. Oh, Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué bueno es el Señor? Gracias por ver el video. Hoy espero terminar. Gracias. 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 Dos palabras. Fortalecerse. Fortalecerse y estar firmes. Nosotros enfrentamos al enemigo con el poder de Dios, con la fortaleza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie va contra el enemigo en su propia fuerza, en su propia carne, en su humanidad, con su sabiduría, con su conocimiento. No. Nosotros vamos en el poder de Dios. Por eso nosotros buscamos de esa fuente externa a nosotros. Buscamos el poder de Dios sobre nosotros en ayuno, en oración, en búsqueda, en alabanza, en consagración, en una vida santa. Y ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder que operó en Jesús, ungiéndole con poder para sanar, para libertar, para echar fuera demonios. Ese es el poder, ese Espíritu Santo, ese dunamis, esa dinamita, es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y ha puesto a nuestra disposición. Es como si nosotros tuviéramos una poderosísima arma que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Y por eso un espíritu inmundo con cualquier caballá nos asusta. Y lo he mencionado esto en algunas ocasiones. En mi tiempo de juventud, cuando yo era un marihuanero, el que fuma marihuana... No le voy a preguntar, ¿cuántos saben de esto? Porque, ¿verdad? Pero el que fuma marihuana, en un momento dado, le da mucho temor frente a alguien que le amenaza, que le asusta. Por eso, una de las maldades que entre los muchachos nos hacíamos, era después de fumar, ya con la nota, todo, es como hacer musarañas. Increíblemente, eso traía un miedo enorme a uno. Y yo me acuerdo que en una ocasión, iba yo, viviendo allá en Moca, iba hacia la escuela y ya había fumado en la mañana antes de ir. Y yo me acuerdo que caminando yo, hacia mi escuela, se me acerca un muchachito, un muchachito, no sé ni qué edad tenía, un delgadito así. Chiquito, jovencito, que yo no sé por qué, comenzó a amenazarme y yo estaba lleno de miedo por ese muchachito que me estaba amenazando. Y yo, ay, pero que se vaya, que se vaya, ay, qué sé yo cuánto, y si me da, y si, lleno de miedo, porque uno se pone así. Digo yo que a veces los cristianos actuamos así, como si estuviéramos endrogados, dejándonos intimidar del diablo, dejándonos intimidar de demonios, cuando nosotros estamos por encima de ellos en autoridad, en poder, porque contamos con el poderoso gigante, contamos con el rey de reyes, con el señor de señores, con el que tiene toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Entonces, dice Pablo, fortalezcanse, fortalezcanse en el señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice que estemos firmes, y lo repite como tres veces. Esta firmeza que el apóstol Pablo, algunos interpretan que es como mantenerse firme cuando el enemigo nos está dando. No, no es esa la idea. La idea es del soldado que corre al campo de batalla con firmeza y está listo para pelear, está listo para batallar. No es el que está aguantando golpes, sino el que va con firmeza y se para valientemente para enfrentar al enemigo. Es una posición triunfante, una posición de vencedor. Por eso la Biblia, cuando describe al cuerpo de Cristo, describe al cristiano, lo describe como un soldado, lo describe no solamente como un vencedor, sino un más que vencedor, un úpernicao, más allá de un vencedor. Ahora, en el libro de Efesios, y quizás en otro momento vamos a hablar en detalle de esta armadura, dice el versículo 14, Estad pues firmes, no, perdón, el versículo 13, Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo, estar firme. Sí, ahí repite otra vez estar firme. En el versículo 14, ahí era, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No sé si tenemos ahí los lomos. Es un cinturón que nos aprieta y que nos da seguridad. Recuerden que el trabajo del enemigo, todo se basa en la mentira. El trabajo del enemigo, todo se basa en el engaño, en la astucia. Por eso, una de nuestras armas, de nuestras preparaciones fuertes, es con la verdad. Y yo digo que qué cosa que a veces nosotros los cristianos preferimos oír y creer y aceptar las mentiras del enemigo. Ya tu matrimonio llegó a su fin, ya con esa enfermedad ya te vas a morir, ya este empleo que se yo que. Uno cree las mentiras del diablo y no a la verdad de Dios. Yo estoy contigo, yo no te abandono, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, caerán mil a tu diestra, diez mil a tu izquierda, más a ti no llegará. No nos apropiamos de la verdad y nos dejamos zarandear de lo que el enemigo nos está diciendo. Nosotros, lo primero que habla ahí es vestirnos de la verdad. Hermanos, nosotros caminamos en la verdad de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. La segunda cosa que dice, y vestidos con la coraza de justicia, esa, eso, ¿cómo se llama? Esa parte de la armadura que se coloca en el pecho. ¿Cómo que se llama? ¿Verdad? No los oigo. Ajá, ahí lo oigo menos. La coraza, claro, pero que hay otro nombre que estaba buscando. ¿Eh? El pectoral, la coraza, que se pone aquí en el pecho. La coraza de justicia, fíjense que cada uno tiene que ponerse su coraza de justicia. Esto implica, por un lado, pudiera significar coraza de justicia andar en una vida recta, andar en una vida justa. Pero también la coraza de justicia pudiera significar lo que es el ser justificados por Dios. Nosotros, todos, hermanos, todos, éramos pecadores, estábamos perdidos, íbamos a una condenación eterna, estábamos separados de Dios. Pero Dios, por su amor, por su misericordia, sin nosotros merecerlo, nos salvó, nos perdonó y nos declaró justos. Entonces, eso fue un asunto de él, hermanos. Fue Dios que lo quiso así. Dios nos ha justificado. Nosotros que estábamos condenados ahora, hemos sido justificados. Por eso, cuando uno siente de verdad y uno entiende de verdad que tú estás justificado, ¿qué va a mover tus emociones? ¿Qué va a tocar tu corazón? Si tú sabes que Cristo murió por ti, si tú sabes que Cristo está a favor tuyo. Entonces, hay que ponerse la coraza de justicia y saber que yo soy salvo, saber que Cristo murió por mí, saber que Él perdonó mis pecados, saber que yo tengo salvación, que yo tengo vida eterna, saber. Y luego se habla también del yelmo de la salvación. Dice también, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Como hemos dicho antes, cuando uno está predicando el evangelio, uno está abriendo surcos, uno está entrando en terreno del enemigo para libertar a los cautivos. Esto también tiene que ver con el apresto del evangelio de la paz, también de ese soldado que está dispuesto, está firme para ir rápidamente al campo de batalla. Por eso el evangelio, cuando nosotros lo predicamos, hermanos, se convierte en un arma contra el enemigo. Imagínense que aquí hay 100 personas, están atadas, van para una condenación. El enemigo los está manejando, influenciando, y tú con el evangelio, tú penetras a ese terreno, a esa fortaleza, y les hablas del Señor. Tú les predicas el evangelio de la paz, el evangelio que puede traer paz, que puede traer perdón a sus vidas. Cuando tú les predicas, cuando tú les compartes, ¿quién sabe a cuántos Dios va a tocar? Supón tú que sea solamente uno, o que sean cinco, que sean diez, van a salir de ahí, de esa cárcel, de esa fortaleza, van a ser libertados, se le hace mella al enemigo. Imagínense ustedes, todos nosotros evangelizando cada día. Imagínense ustedes, nosotros todos rescatando a los cautivos. Imagínense nosotros, todos en el centro de trabajo, en el vecindario, en los centros de estudio, donde quiera que vayamos, a una oficina, en un carro público, en una guagua, donde sea, compartiendo esta palabra, hermanos. Miren, yo digo que si la iglesia despierta, la iglesia en el mundo, la iglesia en República Dominicana, esta iglesia, si nosotros despertamos a la importancia del evangelismo, hermanos, vamos a tener una revolución espiritual en nuestra nación, una revolución espiritual aquí, en nuestra iglesia. Dice también, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Del escudo me gustaría en otro momento hablar mucho de esto, porque era una especie de escudo, primero eran circulares, después se fue haciendo así, un poco más grande, medio ovalado, pero dicen que cubría la tercera parte del soldado que le quedaba ahí al lado, a la izquierda. De modo que para poder pelear contra el enemigo, ellos tenían que juntarse todos y colocar sus escudos, y eso era una fuerza poderosísima, porque ¿quién podía penetrar así con esas estrategias de guerra que ellos tenían? Y esto nos habla también de la unidad en medio de nosotros, que no estamos solos, que nosotros tenemos que unirnos cada vez más. Si tú tienes una lucha, yo estoy contigo. Si yo tengo una lucha, tú estás conmigo. Y claro, el Señor está con nosotros. Pero lo terrible era que el enemigo cogía unas flechas, untaba la punta como en un petróleo, una brea, y la encendía. Cuando tiraban esa flecha, miren, encendida, que yo sé que lo hemos visto en películas, esto era aterrador. Y cuando esta flecha golpeaba en ese escudo, a veces se encendía todo, y a veces el mismo soldado, con el escudo encendido, con esta brea, a veces soltaba el escudo por el fuego, o salía huyendo, y ahí era presa fácil. Pero dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que ese escudo nuestro es la fe, donde apagamos todo dardo de fuego del maligno. Ustedes saben los dardos que el enemigo tira a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de personas, a través de situaciones. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra estos espíritus malignos. Lamentablemente hay cristianos que tienen un escudo chiquitico, y tienen un escudito así, una fe chiquitica. Y entonces cualquier cosa que el enemigo diga, ya la creen. Y el enemigo entonces, como tiene un escudito chiquitico, le tira un dardo, y le cae, y le cae aquí, y le cae allá, porque el escudo no está aparando esos dardos. O tienen como un escudito de cartón, ¿verdad? Un escudo de cartón que cuando le cae, se enciende seguido. El escudo de la fe es sumamente importante para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo otro que habla es el yermo de la salvación, ese casco de la salvación. Hermanos, qué privilegiados somos nosotros. Yo digo que yo no sé, como he dicho antes, no sé si Dios me eligió, si yo le elegí a Él, pero lo que yo sé que soy salvo, lo que yo sé que me voy para el cielo, lo que yo sé que Dios perdonó mis pecados, lo que yo sé que Él me dio vida eterna, que Él me dio paz. Entonces, cualquier cosa que el enemigo venga a tratar de poner en mi mente, poner en mis pensamientos, manipular mis emociones o manipular mis pensamientos, hermanos, yo soy salvo. Pero soy salvo no porque yo soy bueno, no porque era bueno, no porque me lo merecía. Todo ha dependido de la obra de Dios en mí. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a batallar contra el enemigo con estas herramientas, con esta armadura que Dios nos ha dado. Y lo otro es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra bien usada, hermanos, es una espada, dice la Biblia, de doble filo. Es una espada poderosísima. Lamentablemente, hoy en día, los cristianos estamos dados a escuchar a nosotros los pastores, a predicadores, todo eso es bueno. Pero nada va a sustituir tu conocimiento de la palabra, tu lectura de la palabra, tu estudio de la palabra. Nada, ningún mensaje lo va a sustituir. Porque en el momento de crisis, cuando tú estés peleando contra el enemigo y el enemigo te lance un dardo y tú vas a contraatacar, si tú no tienes palabra sembrada en tu corazón, ¿qué tú le vas a responder? Como cuando el enemigo tentó a Jesús. Cada cosa que el enemigo usaba, Jesús le respondía. Pero el Señor dice, pam, 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 y le recitaba la palabra. Por eso, Jesús le decía a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Pero ya esa palabra estaba sembrada en el corazón, que se convierte en una poderosa espada. Pero si tú no lees la Biblia, mi hermano, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú solamente te alimentas cuando vienes aquí a un culto, o si estás viendo la televisión, un programa cristiano muy bueno y un programa de radio muy bueno, todo eso es maravilloso. Gloria a Dios por los pastores, los profetas, los predicadores, los apóstoles. Gloria a Dios por eso. Pero nada va a sustituir tu conocimiento de la palabra de Dios a nivel personal. Y todo esto se cierra con lo que habíamos hablado el domingo, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración hace como una especie de amarre a toda esta armadura. Si un cristiano, hermano, no ora, si no pasa tiempo con el Señor, miren mi hermano, va a ser un cristiano frágil, un cristiano indefenso, que el enemigo lo va a zarandear porque no tiene una vida robusta, no tiene una vida espiritual fuerte. Si no conoce la palabra, si no tiene estas armaduras, si no está viviendo una vida santa, una vida de obediencia, hermanos, el enemigo lo va a zarandear. Por eso uno ve cristianos que están de aquí para allá y de allá para acá porque el enemigo juega con ellos por la fragilidad que ellos tienen. Y aquí, hasta aquí mi parte. Terminé mi mensaje, gloria a Dios. Vamos a orar, ponte de pie. Padre, gracias, gracias Dios mío. Haznos estos guerreros victoriosos, vencedores, conquistadores, Señor. Danos, Señor, esa pasión por ti, Señor. Llénanos de mucha revelación, de mucho discernimiento, de mucha autoridad. Y sigue cumpliendo tu voluntad, tus planes, tus propósitos con nosotros. Bendice, Señor, mis hermanos. Bendice esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén. Yo no sé quién sigue con la parte para despedir. Ok. Como dicen en las iglesias pentecostales. ¿Cómo que dice? Gracias por esta oportunidad. Y la parte que sigue, ¿cómo que dice? Ay, hasta aquí mi parte. Y el hermano que sigue. Hermanos, hemos sido sumamente ministrados con estos mensajes. Esta serie que el Señor ha puesto en el corazón del pastor ha sido muy edificante. Yo sé que también para ustedes. Yo he sido muy ministrado. Realmente, yo no dejo de sorprenderme de las cosas del Señor. Como el Señor, cada día que pasa, me sorprende porque nos da su salvación, nos perdona. Nosotros pasamos a ser parte de su ejército. Y aún el Señor, diciéndonos, o sea, aún el Señor perdonándonos y salvándonos, nos dice que esta guerra está ganada ya, hermanos. Pero no obstante eso, yo siempre digo, wow, Señor, pero tú eres un Dios protector, un Padre protector. Porque aún así, nos viste por completo de su armadura. Y pone en nuestras manos la espada del Espíritu. Su fabulosa palabra. Ese manual. Ese manual por excelencia. Hermanos, quédense así de pie. Yo quiero que oremos para despedir el culto de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias, Señor, porque tú permitiste que estemos aquí hoy, Padre Santo, en este momento. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, pero nos vamos completamente armados de tu armadura, Señor. Nos vamos sabiendo que ya nos diste tu victoria, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, los que son familia, se abrazan y abrazan a su hermano de lejos. Dios les bendiga. Sanifre. ¡Han salido de la tribu y lengua y moción! Vestidos de ropas blancas han salido de la tribulación. De día y noche en el templo están delante del gran trono de Dios. Y en la presencia del Cordero, juntos cantaba a una voz Amén, alabanza, sana nuestro Dios Amén, el poder y la gloria sanaré